Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy nos acompaña la doctora Laura Lira, traumatóloga y ortopedista y con alta especialidad en ortopedia pediátrica. Vamos a platicarles en esta ocasión sobre la displasia del desarrollo de la cadera. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Gracias. Hola, buenos días. Soy la doctora Laura Lira, traumatóloga y ortopedista con alta especialidad en ortopedia pediátrica. El día de hoy les voy a hablar sobre la displasia del desarrollo de cadera. Entonces, vamos a explicar un poco de qué es sobre todo la displasia de cadera. Este término engloba varias alteraciones a nivel de la cadera, principalmente pues es de que la cadera durante el desarrollo del bebé, mientras estaba dentro de mamá, pues no se formó adecuadamente y posteriormente ya cuando nace el bebé, pues puede tener alteraciones tanto en la forma o en la movilidad de dicha cadera, lo cual puede producir, si no se detecta tiempo, puede producir alteraciones en la marcha hacia el año y medio de edad, dos años que nuestro bebé empieza a caminar. Como tal, esta displasia no se sabe como tal la causa, tiene múltiples causas, es multifactorial, pero hay varios factores que nos incrementan un poco el riesgo. De estos factores como tal, los principales son que nuestro bebé sea mujer porque es una enfermedad prácticamente que es más frecuente en mujeres que en hombres, esto porque las mujeres tienen más latitud a nivel de articulaciones y mayores receptores a las hormonas maternas. Otro de los factores como tal importantes de riesgo es que la forma en la que viene nuestro bebé acomodado. Es mucho más frecuente una displasia de cadera en los bebés que vienen acomodados sentados o que vienen primero de piecitos. Entonces, esto nos aumenta el riesgo incluso hasta un 20-30% para tener una displasia de cadera. Otro de los factores como tal es el antecedente familiar, sobre todo por rama materna, ya que si mamá o abuelita materna estuvieron este problema de pequeñas, pues prácticamente nuestro bebé tiene un riesgo más elevado de tener esta displasia de cadera. Otro de los antecedentes como tal es también que tengan poco líquido al nacimiento o que también sean el primer embarazo. El primer embarazo, ¿por qué nos aumenta el riesgo? Porque nuestro bebé al estar en el útero, que es la bolsita donde se están formando mientras van a nacer, están más apretaditos, tienen menos movilidad y esto nos aumenta como tal el riesgo de que nuestra cadera no se forme adecuadamente, a diferencia de que si fuera nuestro segundo, tercero, cuarto bebé. Entonces, todos estos factores como tal van a englobar de que nuestro bebé tenga un riesgo aumentado o no de tener alguna displasia de cadera. Como tal, les mencionaba al inicio que la displasia de cadera engloba varias enfermedades. Nosotros como ortopedistas pediatras, pues lo dividimos en cuatro tipos, ya sea la forma más grave, que es cuando mi cadera se sale por completo de su lugar y nos damos cuenta inmediatamente cuando nace nuestro bebé a la revisión de qué hace nuestro pediatra. La otra es como tal una cadera luchable que entra y sale de su lugar. Ese es el segundo tipo. El tercer tipo es cuando mi cadera únicamente se sale parcialmente. Esto quiere decir que la cadera sale solo por la mitad, pero no se encuentra totalmente dentro de su lugar. Y el cuarto tipo, que es el más leve y el que más tardamos en diagnosticar o que es más difícil en diagnosticar, es la displasia pura. La displasia pura es cuando el huesito que envuelve nuestra cadera no se forma adecuadamente, o sea, no tiene una curvatura normal y se queda plano totalmente. Entonces, todo esto pues lo podemos diagnosticar desde el nacimiento de nuestro bebé, haciendo las pruebas adecuadas. Primero las hace el pediatra y si pediatra detecta alguna alteración, la principal alteración es como tal que detectemos un chasquido o que truena la cadera del bebé y en caso de que se detecte esto, pues pediatra está obligado a enviarlo con nosotros a los ortopedistas pediatras. Ya nosotros como ortopedistas pediatras hacemos varias pruebas que involucran el movimiento, los arcos de movilidad de las caderas, vemos si hay acortamiento como tal en las piernas y otras maniobras que involucran para ver si podemos sacar o meter la cadera dentro de su lugar. Posterior a esto, estamos obligados, si nuestro bebé es menor a seis meses, realizar lo que se llama el tamizor ortopédico. Este tamizor ortopédico tiene que ser obligatorio en todos los bebés y prácticamente en el país se hizo obligatorio a partir del 2016, pero desafortunadamente pues no lo tenemos todavía en instituciones públicas. O sea, aunque se ha hecho el esfuerzo para entrar con este método de tamizaje como método diagnóstico para evitar complicaciones en los bebés, aún no se tiene como tal en instituciones públicas y se está realizando por medio privado. Es obligatorio en todos los bebés de menos de seis meses y de un año para acá ya está apareciendo en todas las cartillas de vacunación. Entonces, si tienen cartillas de vacunación nuevas antes de la hoja como tal de las vacunas, viene un apartado de los cinco tamizes que deben de tener todos los bebés y ahí viene como tal el tamiz de cadera. Este tamiz, ¿por qué se hace? ¿Por qué es obligatorio en todos los bebés? Porque de mil recién nacidos, pues prácticamente de 25 a 50 bebés van a tener alguna alteración de las cuatro que mencionábamos que pueden tener en caderas. Entonces, como tal, sí es un número bastante alto y tenemos que evitar que haya secuelas en los bebés. Este tamiz se hace, ¿por qué? Porque cuando los bebés nacen, la cadera es como tal de un hueso muy blando que llamamos cartílago y si nosotros lo detectamos a tiempo, estamos a tiempo de moldear esa cadera con ejercicio de rehabilitación o con algún tipo de férulas y evitar que esos bebés lleguen como tal a grandes cirugías, ya que si nosotros detectamos una displasia de cadera después de los seis meses, la cadera ya es totalmente un hueso maduro y automáticamente tenemos que hacer cirugías en estos bebés. Este tamiz lo realizamos con un ultrasonido, realizamos imágenes en ambas caderas y hacemos ciertas mediciones. Es importante que este tamiz lo realice forzosamente un ortopedista pediatra entrenado en este método. Este método de ultrasonido se llama método de Graf para realizar adecuadas mediciones y saber qué tipos de caderas tienen nuestros bebés. Dependiendo del tipo de cadera que tenga nuestro bebé, va a hacer como tal el tratamiento. A veces los bebés pueden tener caderas algo inmaduras que pueden mejorar con ejercicios de rehabilitación y en caso de que veamos que mi cadera se salió la mitad o se sale por completo de su lugar, colocamos unas férulas especiales. La principal es un arnés que es como un tipo de pañal que usan todo el día y tenemos que darle seguimiento mientras estén con esta alteración. Y pues la finalidad del tamiz es detectar a todos esos bebés antes de los seis meses para tratarlos adecuadamente y evitarles las cirugías y secuelas como tal, ya que si no los atendemos o no se operan a tiempo, como tal pues son niños que van a tener alteraciones en la marcha, una pierna más corta que otra y como tal un desgaste acelerado de sus caderas. Van a ser niños o adolescentes que se van a quejar siempre de dolor en caderas y prácticamente hacia los 20, 30 años pues van a ser pacientes que ya van a requerir de una prótesis o un recambio articular a nivel de caderas. En cuestión a la parte de genética con la displasia y el desarrollo de caderas, como bien mencionó la doctora Laura, no se conoce una causa específica, se conoce como esta causa multifactorial, la suma de varios factores. Pero se ha visto que en genética pueden llegar a estar relacionados algunos genes que tienen relación con el desarrollo correcto de las articulaciones, el desarrollo correcto de los cartílagos, de los huesos, de los ligamentos. Entonces, si se encuentran varios de estos genes con algún tipo de alteración presentes al mismo tiempo, puede llegar a estar involucrado a que no se desarrolle de forma correcta esta articulación. La articulación de la cadera se empieza a formar entre la séptima y la octava semana de gestación dentro de la pancita de mamá y se tiene que terminar de formar y estar completamente formada a la décima semana de gestación. Entonces, si hay algunos de estos genes que pueden estar involucrados, alterados, pueden llegar a no formar adecuadamente esta articulación. También se ha visto que si hay presencia de algún hermano o algún papá o familiar que ya lo presentó, va a aumentar la posibilidad de que el nuevo embarazo, el nuevo bebé lo presente. Por ejemplo, si tenemos el antecedente de que un hermano lo presentó, tenemos una probabilidad del 6%. Si tenemos que el papá lo presentó, hay una probabilidad del 12%. Pero si encontramos que tanto un hermano como el papá lo han presentado, nos aumenta ya bastante la probabilidad y sube casi hasta el 40%. Entonces, esto es la importancia también de estar haciendo un adecuado interrogatorio y no obviar nada durante la consulta. También hay algunas entidades específicas que sí son de causa genética que no se presentan solo con displasia de cadera, pero que lo llegan a presentar dentro de todo el conjunto de síntomas que presentan. De la que más se conoce es la trisomía 21 o síndrome de Down, que ese sí es importantísimo y fundamental realizar un seguimiento adecuado de este tamiz de cadera y de su movilidad articular. También hay algunas otras condiciones que pueden llegar a estar relacionadas y normalmente son condiciones que afectan el tejido conectivo o los huesos, como puede ser la enfermedad del síndrome de Marfan, síndrome de Herles-Danlos, algunos casos de osteogénesis imperfecta, algunos casos de mucopolisacaridosis. Entonces, como vemos, pues también es una gran parte y tenemos que descartar que hay una causa genética en este tipo de enfermedades. Bueno, espero que esta cápsula, esta información haya sido de su agrado y hayan aprendido algo con nosotros el de hoy. Te agradezco mucho que hayas venido, doctora. Nos podrías decir dónde podemos encontrarte, por favor. Me pueden encontrar en Clínica ONU de Punta del Este, consultorio 8 para atención ortopédica de niños y para atención en adultos o niños en Hospital Mac León, consultorio 310. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales, por favor? Sí. Por Facebook me encontrarían como Traumatólogo y Ortopédista en León, doctora Laura Lira, y en Instagram como doctora-lauralira. Muchísimas gracias. Entonces, van a estar apareciendo en pantalla nuestras redes sociales y nuestros números de contacto por si quieren ponerse en contacto con alguno de los dos. Esto sería todo. Muchas gracias. Gracias.